Rebota en Bufarini, Román Martínez que la pierde ahora, se viene Kalinsky, Braña ganó, arrancó habilitado Gastón Fernández, adentro está esperando, Núñez y el centro para Zapata, arriba las manos seguras de Ibañez. Bien el arquero, cuando Núñez estaba perfilando para tirar el centro, esta es una de las vías de estudiante, a Núñez en la espalda del lateral, por supuesto, para eso está Núñez allí, y el arquero cuando ya se estaba perfilando se fue corriendo hacia la zona central para cortar ese envío. Kalinsky combina con Mercier, Piatti, Kalinsky, Bufarini, pica a Piatti, Bufarini no puede filtrar el pase. Mercier, Bogorini, Aguiar, buen circuito de juego de San Lorenzo, Aguiar para el lujo de Straco Alursi, que no prosperó, Román Martínez, Traba Aguiar, rebota en Román, lateral favorable a San Lorenzo. Sí me ha gustado porque esa era una jugada preparada que vamos a ver mucho tiempo, ahora te cuento. Bufarini cae, el árbitro entiende que hay mano de Bufarini, dejó seguir Suárez, está dolorido Bufarini que quedó. Piden falta. Sí, sí, muy golpeado, cayó de costado. Decía que se vino una jugada preparada por el sector izquierdo que tenía que pivotear Straco Alursi, que quedó corta, que es una de las jugadas que vamos a ver muy seguido en el campeonato. Sí, hay falta, hay falta el haber ahí, lo arrolla, le arrolla el pie izquierdo de Bufarini. A ver, a ver, escuchen esas hinchadas, no paran de cantar, es una verdadera fiesta. Se ve que se enteraron que con Plan Rombo todos podemos invertir y con facilidades que ofrece, nos volvemos todos en un rinocero kilómetro, muchachos. Acordate, Plan Rombo, el mejor camino es tu rinocero kilómetro. Sale San Lorenzo por intermedio de Gentiletti. Aquí está Proferi. El cambio de frente para Boborini. Gentiletti. Espera Gastón Fernández. Alvarado. ¿Saben cómo salió el partido entre San Lorenzo y Estudiantes, partido de ida? ¿Partido de ida? Campeonato local, estoy hablando de inicial 2012. No lo recuerdo. Yo sí me acuerdo. 1 a 0 Román Martínez. Avanza Román Martínez, abre el juego para Gillebert, el centro del Pampa. Zapata habilitado, tapó el arquero. Después no sega Tom Fernández, el rechazo de Prosperi, jugada para analizar. La tira muy largo, se salvó San Lorenzo, lo tuvo el pincha. Los dos centrales se frenaron y Mercier siguió corriendo, probablemente habilitó. Ahí, estaba habilitado. Estaba habilitado, un cabezazo sin la dirección adecuada, casi al arquero. No sé si el propio Zapata le puso el énfasis a ese cabezazo de acuerdo a la posición, a la soledad que tenía. La jugada defensiva, un defecto defensivo muy grande de San Lorenzo porque se quedó frenado mientras corrían de atrás los receptores de estudiantes. Ahora también pueden mirar este partido por Foxport Play, ingresando a FoxportLA.com desde tu computadora, tu tablet o tu teléfono celular. Ingresa en FoxportLA.com y disfruta todos los eventos de Foxport en vivo por Foxport Play. Aquí en el banco de suplentes aplaudieron el centro de Marcos Pelabert. Va a venir el tiro libre y favorable a San Lorenzo. No había dado la orden todavía el juez Ariel Gastón Suárez. Va a buscar extracto a Lursi, también a Alvarado. Se suma Gentiletti. Veremos cómo trabaja en el laboratorio Juan Aguipizzi. Aguiar la va a propulsar. Observa el árbitro Suárez. Allí va a venir el envío de Aguiar al arco. Arriba. Saltaba por escaso Agustín Silva, el portero de Estudiantes de La Plata. Cuánta gente de San Lorenzo vino, ¿eh? Obviamente la de Estudiantes se hizo presente, pero también de San Lorenzo. ¿Para quién juega Estudiantes la primera fecha del torneo final? Tigre, aquí en esta cancha. Tigre va venido recargado de partidos. Con Román. Con Riquel. Marcelo, ¿alguna novedad? Yo creo que Sergio Massa puede llegar a tener un sponsor para poder tener y pagar la riqueza. En realidad pagarle a Boca el resarcimiento económico. Va para Zapata en offside. Tensión con esto, ya está dando síntomas a San Lorenzo. Si no sincroniza bien, presión con achique defensivo va a sufrir, porque recién nuevamente un toque hacia Román Martínez que desahogó, casi lo pone a Zapata mano a mano. ¿Puede offside? Sí, esta sí. ¡Opa! Habría que verla nuevamente, porque estaba ahí levantando la mano Alvarado. Muy justa, si no era, por milímetros. Ahí. Alvarado avanza para San Lorenzo. Parecía en la misma línea. Kalinsky, otra vez con Alvarado. Kalinsky, Mercier. Kalinsky, Mercier. Boboril, Aguiar. Doble rebote lateral favorable a Estudiantes de la Plata. Lo tiene que realizar Angerer y ahora se corrige el juez. Lo da para San Lorenzo. Parece en la misma línea, la misma línea que Gentile. Buen giro de Piatti, encara Nacho Piatti. Sigue Piatti. Y protege Moe, viene el balón con toda su experiencia de Sábato. Saque de meta para Estudiantes. Sacará Agustín Silva, la imagen de Duan Zapata. Va a sacar el arquero vestido de ocre. Espera Román Martínez. Para el envío de Agustín Silva buscando a Duan Zapata. Offside nítido de Gastón Fernández. Por el otro lado, Estudiantes tiene que leer qué es lo que está haciendo defensivamente San Lorenzo para tratar de interpretar bien los ataques. Porque aquí San Lorenzo está claramente fuera de juego. Pero está levantando los brazos con los dos centrales. Y esto ya sabemos que si no tiene una buena conexión con los medios y si no aprieta justo, puede salir un pase de gol en cualquier instante. Va a buscarla. Favoril para Marciers. Anceler y con Pifia. Estraco a Lursi. Roba medieval, Robán Martínez. Va a buscarla a Guiar con todo. Y va a Gellabert. Ahí lateral favorable a San Lorenzo. Lo realiza Guiar. Piatti. Marciers. traca traca, aquí está Delis estracó al Ursi abrió para Prosperi va a picar Bufarini, cuerpo a cuerpo con Rey, colabora de Sábato sale el Chavo se desvía en Bufarini, arriba Román Martínez toma Kalinsky Prosperi, va Bufarini Rey le quita Bufarini quiere reconquistar la braña, pierde contra Kalinsky la pifia de Enceleri, estracó al Ursi tapó el arquero, topó Silva le queda ahora guiar Boboril, el centro, Junqueré y se salva Estudiantes Maxi Núñez falta de Bufarini, tiro libre para Estudiantes y no hay advertencia siquiera para Bufarini notable, notable el arquero de Estudiantes Silva, porque una cosa es estar metido entender qué es lo que puede hacer el rival pero muchas veces uno no está predispuesto para una equivocación del propio compañero y Silva lo estaba estaba allí encima de la pelota cuando su compañero hizo un despeje imperfecto lo atoró hasta Cualursi no lo dejó radio de maniobra le achicó el arco perfecto Silva con todo Ibarre de manera temeraria a buscar ese balón falta de Prosperi ahora contra Núñez tiro libre favorable Estudiantes de la Plata quedó golpeado Prosperi se está raspando bastante ahora muy bien el arquero muy metido porque insisto cuando el rival lleva la pelota uno tiende a estar atento ahora cuando está allí en zonas medias o directamente cuando un compañero es el que tiene que actuar allí la atención baja naturalmente llegar al centro de Gata Fernández va al centro cerradito los puños de Ibañez estaban todos habilitados para el asistente Reylovski aquí está Núñez Amaga Núñez centro que controla Ibañez ¿qué edad tiene Agustín Silva Fede? Agustín Silva tiene 23 años ¿cuántos partidos jugó ya en la primera de Estudiantes? 1'92 ya te doy el dato preciso pero tiene pocos pocos pero ya tuvo una actuación muy buena en la bombonera para reemplazar al Vil el campeonato pasado jugó más que Villar debe tener por lo menos entre 15 y 20 partidos hoy haciendo su presentación el ex Olimpo Matías Ibañez también del otro lado sí señor sacó Ibañez muy fuerte le pegó el arquero de relevos el joven Mastrolía ¿dijiste? Marcelo no Figueroa ah es Figueroa perdón Mastrolía entonces atajó en la reserva correcto el pase atrás que va para Agustín Silva presiona Piatti va Zapata se apoya Alvarado cobró la falta al juez categoría 92 Figueroa raro un Figueroa arquero ¿no? sí el tiro libre para estudiantes de la pista lo va a ejecutar Gastón Fernández van a buscar Román Martínez de Sábato Junque y a ellos los esperó Duván Zapata juegan al riesgo a los dos la defensa de San Lorenzo allí está en línea esperando la advertencia del juez Suárez levantará Gastón Fernández a Magaí y el Abert también de Sábato que empuja levemente va al centro al fondo para Zapata la bajaba la bajaba Junque y atrapó Ibañez marca mal San Lorenzo en realidad tiene la tendencia a salir corriendo hacia adelante o a frenarse porque no es conveniente miremos esto como le van cuatro jugadores libres por acá tres ahora sacó Ibañez 0 a 0 en La Plata estamos en 20 minutos de la primera parte Anceleri Boboril Gelabert Gastón Fernández pierde desde atrás le apareció Boboril con las manos respondrá Anceleri para estudiantes de Caña Anceleri buscando la zapata Alvarado le quita Gastón Fernández Maxi Núñez doble marca para el Bufarini y Prosperi lindo centro que despeja al corner finalmente Gentiletti tiro de esquina para estudiantes el portentoso Dubán Zapata espera otra vez llega Junque junto a Leandro de Sábato está Innis Juillo también en la situación Gelabert Román Martínez va a tratar de obstaculizar al arquero va al centro cerradito salvaba Gentiletti momento es de Alvarado afuera lateral para estudiantes tengo una bomba no me digas pero bomba ya te voy a pedir algún dato dato muy bueno dale cuando vos puedas lateral que está realizando Anceleri toque corto de Braña Anceleri que levanta despejó Gentiletti la regala Piatti Anceleri lo proyecta hacia la vera el centro está el gol Gastón Fernández tapó Ibañez gran tapada del arquero como aquella de Silva ahora responde Ibañez era gol de la gata ahí hay conflictos en el centro de la defensa de San Lorenzo sale de contra Nacho Piatti uy patadón Pebraña tiro libre ya sancionado por el juez quiero hacer la mercier pero la pelota estaba en movimiento tiene que ver con algún equipo de Avellaneda no 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 estoy más lejos 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 la puedo decir y es la de Román no 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 es la de Román ¿coco? tiene que decir sí esta persona si dice sí la persona que voy a involucrar Serena Bomba esa persona está en el país está en el país y está acá en la cancha epa salida de siglo va entrenándola para Junque vamos a esperar un par de minutos ¿podés? ¿te lo digo ahora? no no espera hasta el minuto 25 bueno quiero decir que Ibañez se atajó contra una en el 0 a 0 también va el pelotazo largo para Duván Zapata detiene Matías Ibañez ¿está jugando? no ya se retiró pidió de jugar hace poquito la pucha ¿bebe bueno? no 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 justamente iba a contar algo de uno que dejó de jugar hace poquito le habían pedido que juegue no lo menciones a nadie no 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 por supuesto Braña que va sale el chapo la tira para Zapata le ganó en velocidad Alvarado así va Zapata por adentro llega Gastón Fernández en cara Duván Zapata quiso mandar el mensaje para Gastón Fernández pero no había señal no se le movió se quedó completamente quieto no se puso a disposición de Zapata y quedó absorbido el partido ahora lo domina Estudiantes Caño detrás cual Orcia Junque no llega Piatti no se le movió